Un nuevo vídeo Vamos a ver la recompensa de hoy Y vamos a ver que pasa Con todo Regalo de bronce Recompensa después Battle Recompensa después Sobre el reyumbo Malo, malo, malo Sobre el reyumbo Sobre el reyumbo Sobre el reyumbo Oro Premium Pacheco 82 Bueno, esto a lo mejor sacamos algo Un Trippier también Voy a dejar de sobre Sobre el reyumbo Interesante 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 Vamos a ver que más nos sale Sobre el reyumbo 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 Covazbit Covazbit Sobre el reyumbo 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 ¡Suscríbete! 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 Ya veremos que nos tocan las ventas, que podemos conseguir mejorar y... Puedes ir a mejorar el centro de campo... A ver, a ver si me va a mejorar, la en medio izquierdo, los laterales, es lo que yo mejoraría que llegue a portería, sin el teáculo que nos van a dar por los jugadores, pero no creo que no llegue nada. A ver, a ver si me va a mejorar, la en medio izquierdo, los laterales, es lo que yo mejoraría, sin el teáculo que nos van a dar por los jugadores, sin el teáculo que nos van a dar por los jugadores, es lo que yo mejoraría, sin el teáculo que nos van a dar por los jugadores, bueno, esto es lo que hay, y voy a intentar subastarlo lo mejor posible, vale, hasta otra... ... ... ... ...